Esta canción en poesía decimal que es canto de fandango, esto que vamos a cantar que es de un compositor guanajuatense de Jichú, Guanajuato, don Guillermo Velázquez, vamos a cantar esto que lleva por nombre El Celular. Y se refiere a ese aparatito que el día de hoy muchos usamos, que según las estadísticas hay alrededor de 80 millones de celulares en nuestro país, más los que se acumulan esta semana, como los pronósticos deportivos. Así que bueno, nos daremos cuenta que lo importante no es cómo te venden el aparatito, sino más bien el negocio está en cuánto te cobran por usarlo. Así que vamos a cantar este canto de fandango de don Guillermo Velázquez que lleva por nombre El Celular. El día tuvo que llegar y con unos tan baratos, ahora cualquier pelagato ya carga su celulares. El día tuvo que llegar y con unos tan baratos, ahora cualquier pelagato ya carga su celulares. El día tuvo que llegar y con unos tan baratos, ahora cualquier pelagato ya carga su celulares. El día tuvo que llegar y con unos tan baratos. El día tuvo que llegar y con unos tan baratos, ahora cualquier pelagato ya carga su celulares. Pero pros y contras tiene todo en la vida y con unos tan baratos. El día tuvo que llegar y con unos tan baratos, ahora cualquier pelagato ya carga su celulares. Si el celular no hace daño y con unos tan baratos, si el celular no hace daño y es casi necesidad, perder tu privacidad no deja de ser extraño. El día tuvo que llegar y con unos tan baratos, porque el día tuvo que llegar y con unos tan baratos, ahora cualquier pelagato ya carga su celulares. Claro que sí es muy bonito que te andes movilizando y con unos tan baratos, claro que sí es muy bonito que te andes movilizando y estarte comunicando a donde sea y rapidito. Cuando ya pegas el grito, cuando ya pegas el grito, cuando ya pegas el grito es a la hora de pagar, porque empiezas a sumar tremendas facturaciones y hasta se te caen los calzones. El día tuvo que llegar y con unos tan baratos, ahora cualquier pelagato ya carga su celulares. Y hasta puede ser suicida hacerte localizable y permitir que te hable quien sea y cuando no decida. Peor el que trae su movida y estando en agasajar, de pronto empiezas a timbrar. Soy tu esposa, ¿dónde estás? Este viejo, pues aquí no más. El día tuvo que llegar y con unos tan baratos, ahora cualquier pelagato ya carga su celular. Yo en la moda es adquirir celulares con tarjeta y es útil, pero la treta es la que hay que descubrir, porque te la dejan ir sin darte tiempo a pensar y empiezas a fantasear. Dices, ah, está bien, ok, y te enganchaste por mientras cuando me empecé. El día tuvo que llegar y con unos tan baratos, ahora cualquier pelagato ya carga su celulares. Hoy hasta las cucarachas portan su hueso digital. Se ve de lo más normal y por fuchis o por fachas y es muy común ver muchachas tan luciéndolo al andar que te obligan a voltear y como lo traen detrás, pues checas todo, ¿no? El día tuvo que llegar y con unos tan baratos, ahora cualquier pelagato ya carga su celulares. Voluminoso y pesado era aquel primer modelo. ¿Se acuerdan de aquellos primeros celulares que parecían para ser raspados, sí? Voluminoso y pesado era aquel primer modelo, pero rápido y al vuelo, color, tamaño, acabado, tan se han diversificado que no sabes cuál comprar. Hay estándar, regular, el modelito más chulo que te cabe hasta en la bolsa de la camisa. El día tuvo que llegar y con unos tan baratos, ahora cualquier pelagato ya carga su celulares. Yo fui un músico albañil y ya desde hace un buen rato, cualquiera trae su aparato, incrusta de mi cuadril, los hallazas sale a mí. Y aunque eso es de enganchar, también yo le voy a entrar, para sentirme en la luna, o a ver si enamoro alguna, gracias a mi celular. Y aunque eso es de enganchar, también yo le voy a entrar, y me voy a entrar cervecita para el que está desvelado, para el que está desvelado, me voy a entrar cervecita, yo pervié un tequilita, quedó mejor para rinchao, quedó mejor para rinchao, que hasta luego no se quita. Que reje, que reje, que reje, que reje Gracias por ver el video